Existe un lugar en la Ciudad de México en el que pareciera que el tiempo se quedó encapsulado en los 70 y el tipo de personajes que uno se puede encontrar aquí es verdaderamente mágico. ¡Bienvenidos a Patrick Miller! ¿Para ti qué significa venir a las fiestas de Patrick Miller? Es una emoción, porque trabajas toda la semana, estás en friega, yo no te bailo, no te ensayo, no nada, aquí me desestresa, no, de poca, aquí te la pasas, increíble la verdad. Ya vi que tú eres de los que mejor pule la pista de baile, güey yo soy bien soquete, dame dos pasos para que ahorita yo te humille a ti, dos pasos, enséñame dos. Maruch, ¿cuántos años tienes hermano? Tengo 24 años amigo, estoy bien morrillo aquí. ¿Cómo te enteraste de Patrick Miller? Porque vienes cada ocho días. Sí, exacto, mira la verdad es que Patrick pues es algo que se viene trayendo desde familia, entonces mi familia es Patricia, familia le gusta la música disco, el high, los ochentas y los noventas, y pues es una mafia diría yo. ¿Cuánto tiempo llevan siendo Patricio? Sí, bueno él un poquito más, él yo creo que más. Dice que estás más viejo. Ok, sí, pero aproximadamente así constante, más de cinco años. ¿Tienen una idea del poder que adquieren en la pista? No, realmente no, porque lo bailamos, disfrutamos, lo gozamos, pero ha sido maravilloso, la verdad es muy muy padre. O sea, ustedes van a una fiesta y opacan a todos. No, 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 nosotros vamos a divertirnos. Pero entre que te diviertes y diviertes, opacas a todos. Katana, ¿ya viste cómo tienes a toda la gente? Ay, ¿cuál tengo? Es Patrick Miller. Toda la gente tiene una sonrisa en los labios y los pies parece que le queman el piso. Exactamente. ¿Cómo definirías tú a los personajes de Patrick Miller? Son mágicos también. O sea, hay gente que viene viniendo 40 años. Patrick Miller, este es el recinto, esta es la magia, pero tiene eventos que son muy grandes. Sí, fíjate que precisamente queremos invitarlos el 13 de julio, Patrick Miller en Pepsi Center, con tres artistas invitados. Por supuesto, Patrick Miller. Obvio. ¿Sabes que tú y yo tenemos algo en común? ¿Qué? Porque tú eres Katana y yo soy puñal. ¿Cada cuándo vienes a Patrick Miller? Pues mira, es mi primera vez. ¡No te puedo creer en la vida! Es tu primera vez aquí en Patrick Miller y ya eres toda una Dancing Queen. Les ha sido un placer estar aquí y poder bailar y recordar mis mejores tiempos. La mejor forma de terminar esta cápsula es bailando.